Esto es lo que nos has traído, ahí está. Son toda la colección nueva de Cafarena, colores otoñales, grises, azules. En ese momento tenemos una lencería de aplicaciones de... Encaje, tiene encaje, tiene todo, ¿no? Se encaje, tenemos el tool. Como podemos ver en la parte de atrás, tiene un detalle justo en donde es la entrada del... Del bikini, ¿no? Sí, muy bonito. Ahora una consulta, ¿todas la ropa interior que nos has traído es hilo dental? Tenemos hilo dental, tenemos baby doll, tenemos distintos modelos en la tienda. Te lo pregunto porque las televidentes a veces no todas se sienten cómodas con la cruza tan delgadita. No, tenemos modelo bikini, también tenemos tangas, pero lo que hemos traído ahora es una colección un poco más sexy. Una lencería de encaje en azul noche con aplicaciones de negro. Tiene un tool rayado en el detalle del busto. Yanina, también en la parte de atrás. Ah, qué lindo está ese, ¿eh? Como podemos ver, tiene detalles. El tool en la cadera es también con franjas. Pero colores oscuros, ¿no? Todos los colores oscuros. Solamente hemos sacado un color que es claro, que van a verlo más adelante. Pero todo lo demás es tratando de mantener la temporada, ¿no? Claro. Además la gente, no hay a quien no le quede bien los colores oscuros, ¿no? Todo el mundo le quedan muy bien. Y son muy sexys también, ¿verdad? Ahora lo más campucho como la que trae Andrea, en este caso te ayuda a levantar y a juntar mucho más el busto. Ella tiene un traje café y también tiene el corte de ala delta. Claro. Me gusta que son como la cadera, ¿no? No son muy altos, que a veces no es muy beneficioso. Hay más altos, hay anchos, como angostos, para que no se te marque cuando estás con un vestido. Es inapropiado que en un vestido pegado, digamos, de licra, se vea muy gruesa la marca del calzón. Ahora, una consulta. Yo veo que el material que nos has traído esta noche no es algodón, pero tienen prendas con algodón, porque lo veo este un poco más sintético, como nylon y ese tipo de cosas. Ah, perfecto. A mí me encantan esos porque las que tienen así, o están embarazadas, o tienen un rollito, es ideal. O no vamos al gimnasio, o no vamos al gimnasio, y no tenemos nada marcado. La lencería no solamente es para complacer a una pareja, es para ti misma, porque es tu ropa interior. Tú eres la que te engríes, tú eres quien te vimes en casa. Y en ese caso, nos trae Grecia Solano un David Doll con un hilo dental. El bikini tiene en el brasier la copa baja, media copa, y con detalles en zigzag. Zigzag. Y este color no se aprecia mucho, creo, en la tele, pero es como un poco acerado. Es morado con acero. Un poco morado, acero, sí. Ahora, Carol, dicen también que una linda ropa interior, la mujer, te ayuda a la autoestima. ¿Tú crees eso realmente? Claro que sí, porque todo aquello que tú te pongas para ti misma, tú vas a ver en el espejo. Como que refleja tu personalidad, ¿no? Y uno, no sé por qué acá, sobre todo en este país, la idea es que si uno compra una lencería bonita, es para agradar al marido, al novio, al sexo masculino. Y es para mimarse a sí mismo. Pero también para agradar al otro, ¿por qué no? Claro, pero para agradarte tú también. Tenemos el túl estampado. Si no hay otro, como en mi caso. ¿Por qué no? La copa, en este caso, como está desfilando María Paz, es una copa lisa con franjas, diseño de franjas. Y todo también tiene detalles de encaje. La nueva colección, lo que más presenta son los encajes. Cafarena lo que quiere es mostrar una mujer sexy para sí misma, tanto como para su pareja. Que se sienta cómoda, que la ropa le vaya bien. Carol, nos dicen que ya no tenemos mucho tiempo, así que vamos a pedirle a la que es un color bastante vivo. Porque también hay que encender un poco el invierno. Tenemos el traje coral. Coral, sí. Y a Nina, que tiene la piel canela, lo luce perfectamente. Ahí está. Tenemos otro bebidor que tiene detalles en rojo con negro, para no perder los colores clásicos, que siempre son los principales en la sexualidad. Con sus detalles de rojo por ahí, ¿no? Y tienes todas las tallas también. No he visto ningún strapless. ¿Hay strapless también? Tenemos strapless, tenemos media copa, como te digo, tenemos con tiras cruzadas, hilos, calzones, bikinis. Perfecto. En todos los modelos que tú necesites. Y también tenemos medias panties para este invierno con diseño como las que tengo puestas. Como las que nos han regalado. Y como las que les estamos obsequiando a ustedes. Totalmente diferentes los diseños y su variedad de colores. Bueno, me voy a cambiar otra vez. No, es mi bolsa. No se preocupen que Gafarena las esperamos con los brazos abiertos para que ustedes y todo el público pueda acercarse tanto como hacer un obsequio. ¡Suscríbete al canal!